¡Yo quiero un caballero de gracia! ¡Presente! ¡Pues ayúdame! Caballero de gracia me llaman Y efectivamente soy así Pues sabido es que a mí me conocen Por mis amoríos todo Madrid Es verdad que soy un poco antiguo Pero que poniéndome mi frase Soy un tipo gentil de carácter jovial A quien mima la sociedad ¡Este es el mal que la abuela murió! Yo soy el caballero que con más sin duda Baila en los salones con mi foco Siento tanto y sin querer preso bien Y las niñas se desinocan por quererme hacer tirín ¡Este es el mal que la abuela murió! Yo soy el caballero que con más minura Baila en los salones con mi foco Siento tanto y sin querer preso bien Y las niñas se desinocan por quererme hacer tirín Yo sé cantar la norma y yo canto hasta abrirlas Tanto la venanía que ya no cabe más Y las niñas se desinocan por quererme hacer tirín Y las niñas se desinocan por quererme hacer tirín Y las niñas se desinocan por quererme hacer tirín No resido, no así soy la, si dola, si dola, si dola, si soy mi, no resido, si soy mi, fa, soy dola, soy mi, dola, reto. Desde el bote la abuela murió, yo soy el caballero que con más minura baila los salones con mi foco. Siento en alto si quieres presumir, y las niñas se deslocan por quererme hacer tigrí, caballero de gracia me llaman, y efectivamente soy así. Pues sabido es que a mí me conocen, por mis aborillos todo Madrid, es verdad que soy un foco antiguo, pero suponiendo me listas. Soy un tipo gentil de carácter, y a nadie anima la sociedad. Soy un minor, soy un dandy, yo soy la crema de los comisos, soy lo más fino de todo Madrid. Soy un minor, soy un dandy, muy queridito de la sociedad. La nata y flor de los gentil, la nata y flor de los gentil, la nata y flor de los gentil. A la nata y flor de los gentil.